Yo no me quiero meter en las internas del radicalismo, ya demasiado tengo con las mías, pero ustedes bien saben que un político, o al menos yo lo sé como político, puede renunciar a cargos, puede renunciar a títulos, a honores, pero jamás a la política. El doctor Alfonsín es un hombre útil a la democracia, es un hombre que ha luchado incansablemente para que nuevamente la democracia impere en la República Argentina, lo hemos hecho todos, algunos desde las cárceles, como la mayoría de los justicialistas, otros desde la libertad, aprovechando el poco margen de libertad que existía, pero trabajando por la democracia. Así que el doctor Alfonsín habrá pensado que cumplió un ciclo en lo que hace a la conducción de su partido, pero no un ciclo en su vida política, porque ese ciclo con los políticos, al menos con los políticos de raza, se cumple cuando nos llevan a otro lugar, al lugar definitivo.